Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR Yo soy Sasha y te invito a dormir muy bien, yo apago Y antes de comenzar este video, te invito a visitar pamplin.com Si también tú, como yo, eres amante de las camisetas, medias y accesorios Todos frikis y nerds, yo los amo y me encantan Y con mi código de descuento tendrás el 15% de descuento Más envíos internacionales gratuitos a todas partes del mundo Y puedes usar por todo este mes mi código cuantas veces quieras Ahora sí, comencemos este video de ASMR Hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR Donde te haré un masaje relajante Para hacerte dormir Así que ponte cómodo Cierra tus ojos E imagina Que paso Lentamente Con mi guante masajador por tu espalda Paso lentamente Haciendo presión Que cosquillitas, cosquillitas Es súper cosquilloso Y sigo pasando Con estas pelotitas que ves acá Que son pelotitas masajadoras Anti estrés Hago presión Y paso delicadamente Por tu espalda Por tu cuello Ya solo has imaginarmelo De sentir el sonido Me dan cosquillas Espero que tú también las sientas Y sobre todo Te estés relajando Con el masaje Siente una y cada una De estas Pelotitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se desliza suavemente por tu espalda Mueve tu cuello De un lado a otro Relata Respira profundo Hay despacio Y subsino Que se desliza suavemente por tu espalda Tiene dos Hay más haciendo presión y ahora pasa por tus manos así, muy bien y alivio todo el estrés alivio todos los puntos de dolor y los relajo te sientes muy relajada te sientes en un estado de relax absoluto ahora paso por tu cuello detrás de tu cuello por la nuca y hago presión siente como te masajeo el cuello delicadamente cierran los ojos respira profundo respira profundo relajate relajate estás sintiendo mucho sueño te estás quedando dormido te sientes muy relajada y te hago hacer movimientos circulares con el cuello así muy bien relajate 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 muy bien ah si hacía molestres mas habíamos toda la cara pasamos por la sien hacemos movimientos circulatorios relajantes y que hacemos relajar, relajar relajar, relajar relajar, relajar y no haremos abrir un lado y se fuera labrando lo lamento lo lamento es todo el día que trato de grabar en un video y no quiero que te pierdas tu vida habitual sigamos concentrando en este masaje que te estoy haciendo siente, siente, escucha como paso ligeramente por toda tu espada y voy subiendo subiendo, subiendo, subiendo hasta tu cuello y te hago masaje super relevante adelante, adelante, adelante adelante escucha como paso lentamente, suavemente y aliviamos y aliviamos todo el dolor toda la presión toda la presión todo el estrés escucha escucha como el masajador pasa por tu cuerpo después te relaja ahora relaja tus piernas tus muslos y relajamos y relajamos todas tus piernas haciendo el masaje y regresamos y regresamos a tanuka respira profundamente entonces está Treichendo muy bien mi corazón muy bien veo que te estas quedando dormido que te estas relajando ex que rico esta masaje 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 muy bien ahora vamos a pasar por tu carita y vamos a consentir esas galletitas, esas mejillas que tienes cierre esos ojitos cierre esos ojitos bonitos te estas quedando dormidito y paso delicadamente por tu cara por tus sueños por tu lunar ese lunar que tienes lindo lindo junto a la boca no se la des a nadie si es lindo lindo que a mi me saco ya veo que te estas quedando muy relajante muy bien muy bien mi corazón te amo cariños 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 i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i muy bien así veo que te has quedado dormido mi pequeño saltamonte monte 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 silencio muy bien mi querido saldomonte yo te dejo un gran beso y me despido te deseo buenas noches y sobretodo una alegre despertar cha 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 cha